Hola amigos, nos encontramos en las instalaciones del Centro Comercial Boleita Center, lugar donde se estará llevando a cabo una nueva edición de nuestro evento Cambio de Módulos. Yo soy Juan Carlos Asilva y quiero que me acompañes a ver todas las incidencias del día de hoy. ¡Vamos! Ahora nos encontramos en el backstage, acompáñame a ver cuáles son las impresiones de las chicas y cuéntame, ¿cuáles son sus nombres? Yo me llamo Dariana Chacón. Mi nombre es Gabriela Arias. Mi nombre es Omar Liz Lasprilla. Mi nombre es Oriana Terán. ¿Y cómo se siente de estar a minutos de entrar en Pasarela? Bueno, se siente increíble estar aquí y siendo modelo. Y más cambiar de módulos es lo más increíble. Yo me siento muy emocionada porque vamos a pasar a profesional y esto es un nuevo logro, un nuevo éxito y vamos por más. Yo me siento muy agradecida porque hoy paso a un nivel profesional cumpliendo una de mis grandes metas. Todas estamos muy nerviosas y espero que todo el trabajo de nuestras compañeras salga bien. Gracias. Ahora vamos a conocer un poco de las impresiones de las chicas que están aquí sentadas. Cuéntame, ¿cómo se sienten a estar a solo minutos del evento? Pues algo nerviosa pero muy emocionada de estar aquí. Bueno, yo me siento muy nerviosa pero emocionada porque ya pasaremos a otro módulo. ¿Cómo te sientes de estar aquí a solo minutos del evento? Pues me siento muy nerviosa pero muy feliz a la vez por esta oportunidad de este evento. Bueno, nosotras estamos ahorita de protocolo ayudando a las chicas para que salga todo bien en su cambio de módulo. Bueno, me siento súper emocionada porque sé que estoy haciendo algo que me gusta y me siento súper emocionada porque voy a cambiar de módulo. Muy contenta porque me siento satisfecha de mí por estar cumpliendo metas en la Academia Belancasar. Me siento muy feliz y contenta ya que voy a pasar a otro nivel más. ¿Cómo se sienten a estar a solo minutos de la tarima? Es un poco emocionante pero al mismo tiempo los nervios te carcomen por dentro. Muy bien, dígame, ¿cuáles son sus nombres? Frank Mary Reyes, Luna Díaz, Carla Moreno, Liliany Velázquez. Súper nerviosa, descansando los pies porque ahorita estábamos practicando y teníamos los pies cansados de tanto andar en esos tacones para arriba y para abajo. Bueno, primeramente emocionada porque ya vamos a intermedio, otro nivel más y bueno, poco a poco a seguir adelante. Bueno, me siento muy feliz y muy nerviosa porque es mi primer cambio de módulo y no sé todavía cómo se siente eso en la pasarela. Bueno, me siento feliz, nerviosa también, emocionada porque es el primer cambio de módulo. Mi nombre es Iscarlo Marquina y estoy muy contenta por estar acá presente y agradezco a Belancasar por darme esta oportunidad de pertenecer a este nuevo lugar. Isabela Vargas y estoy muy alegre y contenta por avanzar en Belancasar y que me haya dado esta oportunidad. Mi nombre es Hermannis Rojas y estoy súper emocionada y contenta por una nueva etapa. ¿Cuál es tu nombre? Nausma Iligazo. Súper emocionada, ansiosa pero feliz.